Porque un homicidio es teoso yo, que reflejaba traición. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que Paymos dice que si puede subir medio tono. Ya se puede. Claro que puede. ¿Sí? Queda un poco apretadito arriba, pero no sé. Dice que él lo puede hacer, que él lo puede hacer y que... Qué pesado. Ya. No sé. Hacerlo más arriba no significa que quede mejor. Ya. Ya, es que está con... Sí. Es que está con esa cosa, ¿eh? Sí. Sí. Joder. Yo también lo veo y... Si lo hacemos en mí, ya está en el sol sostenido. Es que está en el sol... Ya. Es muy alto. Es muy alto. Ya, ya. ¿A él? Sí. Sí, porque si no luego le quedan como muy apretados, no le brillan. Es que qué necesidad, qué necesidad. Vale, voy a transmitirle. No, a ver, que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Si quieres subir medio tono, sube medio tono. Yo creo que le quedan como así. Yo creo que no. Claro. En fin. Laura, tienes un gremlin en la camiseta, ¿eh? Es mi foto. Es mi foto de los jueves. No sé, dile que tú ni yo lo subiríamos, porque si él quiere, puede hacer lo que quiera. Vale. Ok. 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 Yo me fío mucho del largo recorrido que tiene Manu. Es que el criterio de Manu va más allá de lo que oye en ese momento. O sea, es como que tiene esa... Yo me fío mucho. Ahora, si tú me preguntas si lo puede hacer, te digo que sí. Que de poder, seguro. Claro. Que sí. Y que si yo creo que lo puede hacer, te digo que sí, que creo que lo puede hacer. Pero igual Manu lo dice por algo. Igual Manu lo dice porque crea que vaya a ser mucha tralla vocal o algo así. Y que por la, no sé, también por el estilo de la canción. Sí. Un baladón, ¿no? Y que claro. Sí. Igualmente, ¿cuándo tenemos tú y yo? Porque si quieres... A las siete y media. Es que yo lo tengo dos veces. ¿Sabes? Ah, ¿cuándo lo tienes tú después? Después. A las seis y media. A las seis y media. Claro. Sería guay... Ah. Tenerlo resuelto. Pero... Claro. O tenerlo junto. Yo... No sé. Manu también me ha dicho que hagas lo que te dé la gana, ¿eh? Sí. Sí. No te lo veo, entonces. Pero que no te ahoguéis, porque es que... Si tú tocas, por ejemplo, tocas algo para violín y piano, lo tocas en un tono. Si lo tocas para saxo, es en otro tono. Y no tiene nada que ver. Es un tema de instrumento y de timbre. ¿No? Y... O de... No, no me lo obvio, sino... Que a él le gustaría ponerlo medio tono más arriba porque le... Pues se siente el que le luce más, ¿no? Y le da el gusto de cantarlo arriba. Yo te entiendo como cantante, ¿eh? Te entiendo, te entiendo. Y estos cantantes de verdad, ¿eh? Estos cantantes de verdad, ¿eh? Estos cantantes... Es que madre mía. Sí, sí. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Claro. Eh... Sí. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo la voy pasando, ¿sí? La vamos pasando en... A ver... Siempre... Tú ya has visto... Claro, es que si no era... Yo ahora tengo... Estoy aquí. Claro. Sí, sí. No, pero te digo... Estoy aquí. Porque, claro... No, porque le coincide con los Javi. Porque si no, yo hubiera cambiado para ir a estar juntas o tenerlo antes yo. Y es que tú ya tienes aquí a Sabela, porque si no, hubiéramos propuesto a lo mejor si no, no le importaba. Pero... Pero... Bueno, luego vamos a ver. Sí. Eh... Echarle un vist... Probadlo en los dos tonos. Probamos en los dos tonos una vez. Y después lo probamos tú y yo. ¿Vale? Venga. No te agobies, ahora lo miramos. Venga. Muchas gracias, mamá. Nada guapo. Venga, hasta ahora. Perdón por quitar los minutos de clase. Siempre voy a contrastar la información con los directores vocal y director musical. Sí. Entonces... Pero claro, entiendo las dos, ¿eh? O sea... Pasa, pasa. Gracias. Que como cantante quieres estar ahí... ¡Woooh! Pero tú tienes que estar cómodo, sobre todo. Sí. Pero... Es que no sé. Es que... También... Quiero ir más lejos, ¿sabes? Que si estoy todo el rato en el mismo sitio, dando ahí... Como... Pero también puedes... También puedes cambiar algo, ¿sabes? Y hacer un... Yo qué sé... ¿Sabes? Y hacer un... Un giro diferente... Y ir a buscar esta nota, ¿no? Y ir a buscar este la, que... Que sería la nota... Pero bueno. ¿Dónde está el la? ¡Ah! Aquí. Claro, una cosa es haciendo ejercicios, que llegáis mucho más arriba... Y la otra es integrar este conocimiento en una canción... Y que suene natural y suene bonito. Entonces... Yo ya sé que... Que llega, se sobra. O sea, es que... Has ampliado el registro... Para arriba, una burrada, desde que llegaste aquí. Y en las últimas canciones... O sea, es que... Está más claro que el agua. O sea... Cualquiera... ¿No? Has estado siempre por aquí... Estás siempre por estas notas, ¿no? Pero... Lo que también te quiero decir es que no... No pierdas de vista... Que lo importante en esta canción es... El mensaje. Que es brutal. Sí. Entonces... Pfff... No sé. Yo no me agobiaría con eso. No sé.